Y bienvenidos a Palmon Hoy día un jueguito de celular que me di cuenta que estaba gratis Plantas vs Zombies, la 1, la primera versión La primera versión que jugué, me acuerdo que lo tenía por computador y se me murió la cuenta pero ya fue Plantas vs Zombies, esta es la primera versión, no hay que confundirlo con el de la Play 4 Esta es la versión principal, que se juega como Tower Defense, que es prácticamente de ni que evitar que los zombies ataquen a la casa Y ocupa plantas para defenderte Y como este es el tutorial lo voy a hacer con un spinlet, porque lo grabé así fuera y el audio no está tan bueno Digamos que estuve jugando 2 horas hablando y no me grabó bien el audio, tengo problemitos Así que como es el tutorial y como el comienzo básico Vamos al comienzo a esta pequeña sala La idea principal es terminarse el 1 luego para poder avanzar con el 2 donde hay más expansión y cañita Tanto más actualizado Y así tengo una serie en el canal completa al fin La idea es que el 2019 es prácticamente tener la serie completa No toda media como la tenía la otra y en este momento ya he perdido varios juegos que no puedo continuar con la saga ¿Y qué pasó con la Play 4? Mientras no puedo corregir un pequeño detalle de traspasar lo que hago de la Play 4 al computador Por mientras voy a correr un poquito así que... para darle más variedad al canal y... Queda en variedad si no hacer y terminar la saga Así que vamos con estos jueguitos que son más... que tienen un final que es un final continuo en PvP Aunque el 2 tenga mucho PvP Pero igual... Así que... gozándolo Y fíjate que todo son... Todo es hermosamente simple este juego, es maravilloso Prácticamente dependí... Tiene una sinergia porque cada plantita tiene una función Y lo mejor es que hay zombies que te contrarrestan las funciones Y tenéis que ir pensándolas pero a la vez es simple la respuesta que cualquiera puede jugar tranquilamente Para toda la edad y... Obviamente mientras más dificultad es más hay que pensarla Pero para pasar el rato y entretenerse un rato es bastante simple, es bastante hermoso Hermoso y bello Así que... vamos probando con este formato Usándolo... Los zombies Sé que hay un modo al revés pero todavía no... Cuando se desbloquea y lo vamos viendo todas las mañitas que tiene Plantas vs Zombies Así que... por lo menos los primeros 20 niveles los... como lo avance así sin... Sin un audio estable Vamos a hacerlo así hablando por encima Y si porque hay descoordinación con la música es simplemente eso... No grabó bien el audio Pero como son los primeros niveles el tutorial prácticamente No... No hay muchas cosas que decir en los tutoriales Si lo más complicado es cañita cuando tenéis las plantas que podéis comprar entonces... Ahí es donde se desbloquea las misiones más hardcore Más difíciles así que... Ahí voy a continuar con el resto del gameplay con un Spin Run Y así para seguir con la siguiente parte Si queréis ver la siguiente parte que es hasta la noche Puedes continuar con el video Así que... Póngame la wisiquita Música 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 Música